El diario de Carlos Paz lanzó a partir de hoy una versión en braille para poder romper barreras y para informar a todos por igual. Iniciativa que surge en el marco de los 25 años del diario, que fue en abril y a partir del cual nos empezamos a pensar como medio de comunicación masivo y nos empezamos a interpelar también y a problematizar ciertas cosas, ciertas prácticas, ciertas cosas que teníamos naturalizadas y así incubamos esta idea que hoy ya está en la calle y que es el diario en braille. Hoy sale el diario en braille. Sí, sí, ya está en la calle, va a salir cada 15 días gratis adentro del ejemplar del diario de Carlos Paz y el 11 de octubre va a ser su lanzamiento oficial en el Centro Cultural Córdoba a las 11 y media que nos van a acompañar algunos números, algunas intervenciones y la idea es poder problematizarnos de vuelta todo este tema de cómo abordamos la discapacidad. ¿Cuántas personas están detrás de este proyecto? Y bueno, en realidad en el diario somos todos, digamos, es como que es un proyecto que interpela así que todos se fueron sumando de alguno a otro lugar y bueno, nos movió el piso porque en realidad tuvimos que pensar el diseño desde otro lado, la impresión desde otro lado la distribución desde otro lado, la comercialización distinta y los contenidos, todo fue como un sismo. La directora editorial, ella viene trabajando en discapacidad hace mucho tiempo y bueno, siempre fue metiendo el tema en agenda, digamos, adentro de la propia institución y bueno, sentíamos que en un mundo asignado por la información, no hacerla accesible a todos en la misma calidad y cantidad era más un límite que estábamos poniendo nosotros que un límite natural, biológico, digamos. Estamos con una persona que sabe hacer la impresión, que es Ana Clara, ella se ocupa de eso y bueno, como te digo, tenemos asesores, Ana Clara también está muy metida en el tema y además tenemos asesores internos que nos van diciendo porque es una problematización, reproblematización constante de las palabras, de todo. Nosotros somos un diario y estamos acostumbrados a la gráfica y sacar el eje de lo visual y ponerlo en otro lado, bueno, es todo un aprendizaje constante que estamos llevando adelante.